En la mañana de hoy, nuestro alcalde honorable José Guillermo Rodríguez nos estará haciendo entrega de seis patrullas específicamente equipadas con una inversión de 235.976 dólares donde estas patrullas serán herramienta principal para habilitarle vigilancia a nuestras comunidades Este plan se encuentran los consejos de seguridad medicinal Cejolamesa, Urabriza, Urbanización Ramírez de Arellano, Urbanización San José Urbanización Bellas Lomas, el Condominio San Miguel y Urbanización Ponce de León Hay que reconocer que estas patrullas serán estrictamente para esta vigilancia preventiva a estas comunidades Hemos hecho entrega de seis patrullas nuevas adquiridas con costos municipales Un compromiso que hicimos con los consejos de seguridad vecinal Si te fijas, en cuatro de ellas tiene el nombre de las consejos de seguridad El compromiso que hicimos es que se van a implementar una contra preventiva en relación con ellos Se han hecho unos puntos de coteo en las comunidades que tienen que firmar los policías que pasen por esa puta Y en adición, le hemos colocado equipos de alta tecnología de pastreo de las patrullas Que nos van a medir la velocidad, el lugar donde se encuentran, si están detenidas en algún lugar Para asegurarnos de que esas contras preventivas se den, que son importantes Para atender la situación que estamos teniendo en algunas comunidades De robos en los hogares y en las comunidades aisladas del centro urbano